Acá el gol a los 12 segundos, doyogo, una jugada preparada de saída, 12 segundos, centro, ahí va Casares y anota el gol del Atlético Mineiro, récord, 12 segundos, doyogo, Juanito Casares y Frecci, los dos. Una jugada de contraataque, Roviño, se le da pro Casares, pro Casares, Casares para Roviño, entrando a una grande área, entrando a casi pequeña área y o Craqui o Roviño anota el segundo gol do Galo, a un pase de o Casares o ecuatoriano, décimo cuarto gol en esta temporada de o Craqui o Roviño, ahí está, pase, cruzamentos atrás y Roviño bate al gol. Para poner Atlético Mineiro, dos, Botafogo, cero, Roviño, gol, dos, Craqui. Bueno, otra jugada de lo Casares, Juanito Casares, o jugador, jugador, jugador Banfield, centro, atrás, en la cruzamento y o Frecci, otra asistencia de Juanito Casares, un gol y dos asistencias para los tres goles do Atlético Mineiro, para los tres goles do Galo, ahí está el centro de Casares y el gol de Frecci. Bueno, acaba el descuento de penalti, cobrado por Sasha, disminuye el equipo Botafogo, Atlético Mineiro, tres, Botafogo, un, Sasa, autor del gol para disminuir. Bueno, otro contraataque, otra vez, otro, o Craqui, dos goles, dos asistencias para Juanito Casares, o asistencia de Juanito Casares, o asistencia de Juanito Casares, mete o centro, o cruzamento, la para de dereita, por arriba do goleiro, golazo, golazo, golazo do Juanito Casares, ex Banfield, o ecuatoriano, anota o cuarto gol do Galo, 4 a 1. Bueno, acaba, disminuye el equipo Botafogo, Gervasio Núñez, pega o pedo, defesa, y descoloca o goleiro, y pone Atlético Mineiro, 4, Botafogo, 2. Bueno, otro contraataque del equipo Galo, miren que, que bonito pase, eh, a tres dedos, eh, la para de Carlos, la para de izquierda, y de dereita, bate o goleiro, bate o quinto gol, do Galo, do equipo Atlético Mineiro, Atlético Mineiro, 5, Botafogo, 2. Bueno, acá vuelve a disminuir, eh, Botafogo, Botafogo, la para de dereita, remata, bate Bruno Silva, y, mmm, pega una defesa, y se mete dentro de arco, 5 a 3.